Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento Tengo algo que decirte, que tú debes saber Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor escapa, y ya no hay más que ser Quiero que te afales, pensando que tal vez No supimos luchar para cuidarlo Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad ya lo he intentado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti cada día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Espero que comprendas mi triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si ya no puedo amarte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afales, pensando que tal vez El tiempo a nuestro amor no le ha ayudado Recuerdemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Y te estaré por siempre agradecida Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, vida mía Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Y acuérdate de mí algún día Solo tienes que decirlo Y acuérdate de mí